Debo confesar que estoy muriéndome del miedo Tengo tantas dudas y mi cabeza es un enredo Hace muchos insomnios que le grité juré al cielo Que jamás volvería a querer como te quiero Pero aquí estoy aterrado, asustado Sintiendo que eres criptonita que me debilita a su lado Sintiendo las cosquillas, la inquietud en la barriga Manos que me sudan y el corazón que obliga a bajar los muros Para abrir mis puertas, lanzármelo inseguro Y aceptar tu oferta de correr descalza Indomable por mi sueño Hace rato que soy tuyo y aunque no soy tu dueño Tengo fe, fe Porque eres lo que más necesitaba cuando menos lo esperaba Por eso te tengo fe Creo en esos besos que me das en las mañanas Cuando juras que me vas a amar con arrugas y canas En las buenas, las malas, cada día de la semana Que será tu corazón, mi refugio, tu piel, mi almohada Creo cuando dices que mi olor te envicia Y complementas tu argumento con un ramo de caricias Creo en el calor de tu abrazo cuando me quemas Creo en el temblor de tus labios cuando te entregas Y te creo No necesitas convencerme Ya lo hizo tu mirada sin que siquiera te esfuerces No es lo que dices, es lo que haces Es lo que siento cuando callas Y el silencio entiendo tu lenguaje Fe, fe Porque eres lo que más necesitaba cuando menos lo esperaba Por eso te tengo fe Fe, fe Porque eres lo que más necesitaba cuando menos lo esperaba Por eso te tengo fe Es esa fuerza intocable que me tiene aquí No creyendo en el amor pero creyendo en ti Voy a ser valiente, voy a quererte Voy a lanzarme y amarte de frente con toda mi fe Con fe Porque eres lo que más necesitaba cuando menos lo esperaba Por eso te tengo fe Fe Porque eres lo que más necesitaba cuando menos lo esperaba Por eso te tengo fe Te tengo fe Porque eres lo que más necesitaba cuando menos lo esperaba Porque eres lo que másấy Es lo que más necesitaba porque me hace Qu Aires Con el avión Te tengo fe Porque eres lo que más necesitaba Te tengo fe Porque eres un montón Que eres lo que más necesitaba Y crees са